Debemos sentir a Dios en la vida diaria. Buenos Aires, 15 de octubre de 1969. Trabajamos todos, cada uno a su manera. Algunos dedican su vida, parte o completamente, para ganar el diario sostén. Algunos dedican su vida para tener mayores placeres. Y algunos otros, en otras maneras, trabajan. ¿Consiguen todos ellos lo que buscan? Sí y no. Porque el motivo muchas veces es tan transitorio, pasajero, que no quedan satisfechos. Los trabajos buscan otras cosas, son las mismas en otras formas. Cuando todos los trabajos son dedicados a Dios, recién comienza sentir el trabajador, cualquiera que sea su oficio, cierta clase de despertar de la conciencia y luego tener paz. Todo el mundo busca placeres. Algunos buscan la dicha y el contentamiento, que es la plenitud misma. Estaba recordando hace algunos minutos, un asunto, un episodio en mi propia vida que ocurrió en 1921. Estaba yo en nuestro centro de Benares. Es un centro que hoy ha crecido más todavía, donde hay trabajo de socorro. Y pegado a ese centro, había otro centro, donde los monjes de nuestra misma organización vivían llevando la vida espiritual, en meditación, en meditaciones, en oraciones, etc. En ese centro vino a vivir nuestro presidente, el jefe supremo de la organización, que era conocido como hijo espiritual de la encarnación divina Cerámacus. Todas las tardes, reuníamos en su habitación, algunos de nosotros hacían preguntas de índole espiritual. Yo nunca le hice, era muy joven, no tenía problemas y tampoco no tenía, no sentía el atrevimiento de hacer las preguntas cuando habían tantos mayores, que después de hacer prácticas espirituales, habían levantado muchas ideas en su mente, en el mismo campo. Uno de los swamis le preguntó, Maharaja, Es la manera hindú de dirigir a los swamis, por lo menos en nuestra organización con el término de Maharaja. Swami Brunjananda le dijo, Hijos míos, ¿Qué parte de la mente está puesta en Dios? Porque sin sentir la presencia divina no hay posibilidad de paz ni de seguridad. Y él dijo, Yo hago mis diarias prácticas, Maharaja. Me levanto temprano, rezo, medito, y después a la noche también. Maharaja dijo, No es suficiente. Siete octavas parte de la mente debe estar puesta en Dios. Con un octavo es suficiente para vivir especialmente la vida que ustedes están llevando. me quedé más que asombrado. Siete octavas parte quiere decir todo el tiempo cómo se puede colocar la mente así aunque aunque somos monjes y después yo pensé en mí mismo pero yo estoy en el otro centro tengo trabajo trabajo en la oficina yo llevo los libros de contaduría etcétera no dije nada quedé con la idea cómo es posible algunos días después Maharaja estaba paseando en el terreno de nuestro centro de repente me llamo me digo ven vamos a caminar juntos caminando me dijo te está perturbando la idea que tienes que poner cierta octava parte de tu mente en Dios no es nada difícil difícil es mantener fija la mente colocar no es nada difícil difícil dice cómo se coloca dice muy a cierta hora tú te levantas decimos has hecho una rutina y lo cumples estrictamente trato casi casi puedo decir que cumple muy a la hora X tú te levantas cuando te levantas diriges a Dios esa fórmula Dios mío hazme sentir tu presencia no se olviden 1921 yo casi casi tenía 21 22 años y el que estaba hablando de él había oído sus realizaciones eran inconmensurables él había sentido y gozado de la presencia divina en múltiples y innumerables maneras no dije nada dije muy bien después tú haces tu higiene y sientes ahora cómo vas ahora qué dices y la fórmula que usted me ha dado repito y te surte un efecto dije sí a veces muy rara vez tranquiliza la mente pero la mayoría de las veces la inquietud aumenta durante este tiempo en qué forma aumenta la inquietud las ideas que yo no había pensado en otros días surgen justamente en este momento dije Dios es muy bondadoso para ti yo dije ¿cómo es Marge? te hace ver de qué estás constituido mentalmente pero algunos de las ideas no son nada agradable ¿y qué hay? el hombre aprende ha cometido un error pero cuando no sabe que ha cometido el error hay toda posibilidad de repetir el mismo acto o el mismo pensamiento tú por lo menos sabes y sabiendo no vas a repetir no es la manifestación de la bondad divina yo dije Marge nunca tomé en esta forma lo tomé en esta forma luego tomás desayuno él mismo dijo sí ¿cómo tomás? y nos sirve un poco de leche pan hecha ahí un poco de dulce muy bien y tomo no no tienes que ofrecer todo a Dios adentro así sucesivamente todos los actos por lo menos tenía que ofrecer según su consejo muchas veces olvidado muy bien y cuando recordaba recordaba con con cierta pena porque había olvidado porque con cierta pena porque al ofrecer a Dios mi ego o su manifestación como el egoísmo mío quedaba momentáneamente o paulatinamente en progreso suprimido porque no estaba actuando nada para mí yo era solamente un instrumento seguí esa práctica y todavía lo hago ¿qué ocurre? ahora siento la presencia divina en todos los actos míos una vez mucho más tarde alguien me vino pedir consejos en la India yo no sé por qué le ocurrió pedirme consejo cuando había tantos suamis allá yo le dije que amigo mío yo hago esa práctica usted puede ensayarlo le dará resultado me dijo pero esa práctica es una práctica de autosugestión puede ser aunque es autosugestión yo no veo nada mal en en esa época yo había leído ya varios textos filosóficos le dije usted me puede decir le dije y él este muchacho era universitario o ex universitario muy preparado yo le dije usted me puede demostrar algo que no es sugestión y el resultado de las sugestiones es usted intranquilo si mi autosugestión me da tranquilidad tan deseada para todo el mundo que hago mal porque es autosugestión usted está bailando todo el tiempo por las sugestiones ajenas y mayoría de las sugestiones son suyas dígame quién es usted y por qué usted me conoce sí pero quién es usted yo soy un hombre como sabe no es el producto de una sugestión usted sabe que es un hombre yo soy un ser humano no es la misma cosa pero usted sabe que es un ser humano cuál es su propósito en la vida propósito de la vida entonces dijo y tratar de hacer los actos en una forma que tenga buena salud y ganar bien para proveer cosas a sí mismo y a los demás de la familia muy bien usted sale del campo físico tengo que salir del campo físico y cuando usted piensa yo le dije profundamente está sintiendo su cuerpo dijo no cuando pienso profundamente estoy desligado del cuerpo por un tiempo muy corto y quien dijo que usted está desligado pero me siento y si piensa en un lugar donde hay otras personas ellos dirán que usted está desligada de las ideas de su cuerpo etc no no pero sin embargo usted siente desligado sí cuál tiene más valor más valor que yo lo siento yo por mí lo que usted dice autosugestión aunque ha venido ese de los labios de mi querido y bien amado gurú yo me siento feliz y contento no tengo perturbaciones por lo menos durante este tiempo entonces usted me sugiere que debo hacer esto dice no para sugerir hay mayores vaya eso ocurrió a la mañana a la tarde fui llamado aquel entonces no vivía mi maestro vivía como mi maestro Swami Sivananda que era el presidente en aquel entonces me llamó de aquí que habrá pasado subí en su pieza me dijo tú habías dado ese consejo a fulano yo no he dado yo le he relatado lo que pasa conmigo él vino a mí y te alabó mucho es un tonto es un tonto no tiene que alabar a mí si él pone práctica él se va a liberar de esa idea bien pésima que autosugestión no debe hacer debe vivir como una muñeca hecha de sugestiones de los demás el Swami quedó serio me dijo te bendigo y no dijo nada más yo lo saludé y fui le voy a contar otro episodio que estaba presente de Dios algunos de ustedes han oído esto pero aquí públicamente voy a decir una mañana una señora de cierta edad que era abuela aquel entonces vino para saludar a Swami Brahmananda mi gurú y otros Swamis la costumbre de Bengala era dirigir a una señora si es madre como madre de fulano no fulana o bengala entonces Maharaj muy dulcemente le dijo a la señora cuando la señora le había pedido que le dé algunos consejos porque ella está practicando pero no tiene paz no ve la luz y su mente está siempre intranquila y todo Maharaj primero dijo no es nada no es nada todo se va a arreglar yo estaba ahí fuera de la puerta oyendo Maharaj le dijo madre de fulano ¿cuántos años usted está cocinando en casa? la vieja con una dulzura sonriendo dijo oh eso es mucho tiempo empecé a cocinar cuando yo era soltera a las 14 años me casé después vine empecé a cocinar para la familia de mi esposo después llegaron los chicos después los nietos muchos años usted quiere un consejo Maharaj le preguntó a la señora que si Maharaj debe un consejo que tranquilice mi mente y yo vea la luz de Dios Maharaj dijo desde mañana no cocine para ningún miembro de la familia cocine únicamente para Dios la semana siguiente vino la señora tenía otro rostro lleno de alegría reluciente yo ya no tenía ganas de oír lo que pasaba entre ella y el presidente de la organización visto de afuera la señora hacía los actos iguales pelaba las verduras y otras cosas los cocinaba les servía todo eso visto de afuera era igual igual pero adentro era cambiar no cocinaba para ningún miembro de su propia familia mío nos ata en lugar de mío ella puso a Dios solucionó todo su problema nosotros actuamos su amigo romano me dijo que no es nada difícil de colocar la mente siete octavas parte de la mente en Dios pero mantenerla allí es difícil y me dijo desde el momento de abrir los ojos hasta el momento de cerrar todos los trabajos deberían ser ofrecidos a Dios mantener contacto constante con Dios ese contacto constante cambia cambia totalmente a un ser humano común al principio a un ser realmente aspirante a la vida divina y luego poco a poco lo establece la idea que Dios está en él si hubiera sido únicamente la autosugestión uno deja como no es autosugestión es poner en práctica las palabras de un ser realizado en quien uno tenía fe como yo lo tenía autosugestión recuerdo muy bien cuando por la inagotable inconmensurable misericordia divina fui sacado del bosque que llama mundo de parientes y amigos y ingresé en la organización no les puedo decir exactamente cuántas cartas durante casi ocho meses había recibido y telegramos él me dio la fuerza de no abrir ninguna carta no abrí nada después de ocho meses abrí todas las cartas en todos venían sugestiones lamentaciones acusaciones que yo soy un caso perdido por la sociedad hindú soy luco la sociedad hindú esperaba tantas cosas de mí y yo como un cobarde había salido y había ingresado en esta organización el rey la misma cosa se puede oír aquí cuando uno quiere renunciar todo que no es posible para todos sus parientes sus amigos dicen que este es un loco podía ayudar a cuantos trabajan etc etc ayudan los que están en el mundo en contados casos sí en otros no no tienen tiempo para tener suficiente para sí mismo y para los suyos muy íntimos hoy con mil pesos manejan tal vez dos o tres días mañana será dos mil y todo de dónde van a hacer el trabajo de ayudar a los demás siguen haciendo esfuerzo siempre egoísta para ganar más y más si son gente buena no hacen según las leyes de la sociedad actos inmorales pero no saben la más inmoral de todo es llevar una vida de egoísmo y indiferencia a la vida espiritual la gente puede preguntar y pregunta ¿qué consigo pensando y tratando de sentir la presencia divina consigo todo aquello lo que no puede dar ningún otro ser ni dinero ni ayuda manual consigo paz consigo tranquilidad consigo ver la luz de la plenitud consigo la vida consciente ¿qué más quiero? muchos otros no piensan por eso les ruego si ustedes porque yo no puedo dictar normas yo le puedo presentar únicamente ustedes tienen derecho de aceptar o tirar yo les presento es posible transformar la vida humana común en la vida divina que nos llevaría al último a la unión completa con Dios que es salvación que es la liberación ofreciendo todo hay en Bhagavad Gita dice lo que haces los cultos tus comidas una flor una hoja una gota de agua que ofreces ofrece todo a mí yo te salvaré de los pecados ofrecemos todo él es piedra filosofal metales somos nosotros no importa cuál es nombre si es hierro plomo o otros metales inferiores al tocar a él volvemos ser el oro puro sino que hacemos debemos sentarnos aparte y preguntarnos qué has preguntar a la mente qué has hecho que rinda cuenta y ve cuántos trabajos fueron hechas por egoísmo y cuántos trabajos hemos hecho para hacer bien a los demás la mente no querrá rendir cuenta porque está ya bien avergonzada de llevarnos por el sendero de egoísmo pero pide al amo obligueva que ella tiene que rendir cuenta y una vez sabiendo todo eso nosotros mismos por nuestra propia fuerza podemos modificar y luego transformar nuestra vida de manera que podemos vivir más para los demás que para uno mismo se sacrificaron para una causa noble ellos usted si estudia aún no siendo cristiano la vida de Jesucristo usted verá que es una figura de inegoísmo puro yo fui atraído por ese sendero y hoy lo adoro como la encarnación divina dador sobre todo de amor hacia él que él era un ser supremo ningún momento de su vida fue ocupado por hacer actos para su propio bienestar siempre lo vemos haciendo bien a los demás esa lección está abierta no está cerrada únicamente para aquellos que llaman cristianos para el mundo entero debemos ser inegoístas como él era para qué para vivir en el padre eterno como él vivió todo el tiempo para poder burlar a la muerte sintiendo que como ser él era inmortal nosotros también podemos hacer hoy estamos llorando tenemos temor pavura que llega a la muerte el que sabe que es un ser no da tanta importancia de la caída del cuerpo como nosotros dejamos un atavío cuando está gastado y ponemos uno nuevo también tomamos un cuerpo nuevo y dejamos ese cuerpo gastado hasta llegar al estado cuando no necesitamos ninguna atavío porque no tenemos más cuerpo esa mentalidad tenemos que preparar ofreciendo todos nuestros actos a Dios pero todos que Dios nos corrige que nos diga este acto es malo porque hay gente que solamente quieren ofrecer actos buenos dice actos malos como vamos a ofrecer a Dios está bien entonces no hagan ningún acto malo sino ofrezcan todo a Él Él mismo lo preparará para que ustedes o cualquiera de ustedes que siguen haciendo esa práctica preparará en tal forma que se vuelven incapaces de hacer actos indignos hablando de esa palabra indigno me surge un recuerdo todavía más antiguo era yo chico tenía entre nueve y diez años mi propia madre me decía niño no hagas nunca nada indigno yo no comprendía que era dignidad o que era indignidad digno es todo el acto que está ligado con Dios indigno es aquel acto que está separado de la conciencia divina hoy yo comprendo antes no sabía yo trataba de hacer ningún acto que puede ser censurado por mis amigos por mis mayores pero como yo contaba toda mi madre mi mamá para ciertos actos míos decía no es nada próximamente no vas a hacer no me retaba el cuerpo pero hoy sí acto conectado con la idea de la presencia divina es digno esa dignidad es la herencia nuestra debemos cultivarla porque nuestro origen es Dios sepamos o no sentimos o no vivimos en Dios porque no hay otra presencia Dios es omnipresente no solamente en el campo físico en el campo mental su presencia está en todas partes así que estamos siempre en él nuestra tarea es sentir esa presencia sentir que todas las ideas deben originar de él y quedar en él hasta que todas las ideas se concentran en una idea sacando las ideas inútiles sacando aquellas ideas que hemos asimilado por opiniones ajenas concentrando en un solo punto llegamos al estado de meditación y luego meditación ininterrumpida que se llama Samadhi cuando la visión divina es continua y perfecta señores hoy por nuestra equivocación nos sentimos imperfectos por eso para salir de ese estado de imperfección buscamos un ser perfecto en todas las religiones hay esas figuras gloriosas acepten uno eligen bien conéctense con él las imperfecciones se irán sentirán el progreso y luego sabrán el grandísimo secreto que las imperfecciones eran relativas pasajeras su naturaleza siempre es fue y será la perfección misma si su origen es Dios como puede ser que usted se sienta no divino de Dios no puede venir nada que no sea divino su origen es Dios donde van a terminar en él así que ahora en su diario vivir desde el momento de despertar hasta el momento de acostarse prepare una música continua que sigue la nota soy de ti mi querido hazme sentir esto cualquier trabajo que llega hazme sentir que viene de ti para que yo pueda sentir más tu presencia yo no quiero los frutos como trabajo viene de ti frutos son tuyos hazme sentir eso las imperfecciones relativas pasajeras se irán uno sentirá lo que siempre es hijo de Dios en el campo espiritual el ser mismo según los filósofos de la escuela pedántica el ser que nace nunca crece nunca jamás se envejece o muere el ser permanente íntegro incambiable que es omnipresente ese ser o llegando a ese estado de ser todavía si tiene deseo de trabajar ese deseo siempre producirá buenos efectos para aquellos para quienes uno trabaja sino en todos los trabajos hay errores hay fallas trabajos bien dedicados a Dios son perfectos y benéficos a them